¡Hola! Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña la maestra María Meléndez y, por supuesto, Raulito. ¿Cómo están? Bienvenidos. Pues yo con todo el gusto y la emoción de poder comenzar con ustedes esta sesión de español para cuarto grado. Raulito, ¿cómo estás? Hola María, muy bien, también estoy muy contento y quiero seguir aprendiendo. Qué bueno. Juan Carlos, ¿me puedes ayudar con mi cubrebocas, por favor? Por supuesto, Raulito, te ayudo con mucho gusto. Gracias. ¿Listo? No, ¿de qué? Muy bien. Pues bueno, como lo dijo la maestra, vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna español de cuarto grado. Así que, si ya estamos listos, pues vamos a empezar. Muy bien, pues espero que se encuentren muy bien y que sus familias también se encuentren bien. El día de hoy vamos a continuar con el tema de los anuncios publicitarios, pero antes vamos a recordar lo que vimos en nuestra sesión anterior. Analizamos la información de las etiquetas y los envases comerciales, así como las instrucciones generales para el usuario y también las precauciones en el manejo del producto, los ingredientes, los datos del fabricante y del distribuidor y también vimos la descripción del producto, entre muchos otros datos. Y en la clase del día de hoy vamos a comparar las similitudes y las diferencias entre la publicidad escrita y la información contenida en etiquetas y envases comerciales. Así que, ¿ya están listas y listos para iniciar? ¡Listísimos, listísimos! Este tema a mí me parece muy, muy interesante, maestra. Díganos entonces con qué vamos a empezar el día de hoy. Pues me gustaría que diéramos primero un video. Pongan la atención. Muy bien. Para tener un buen peinado todo el día, debes usar un buen gel. Este gel promete varias cosas. Vamos a probarlo. Listo. Mi cabeza ahora tiene un peinado perfecto. Vamos a ver qué cumple este gel de las cosas que promete. Dice que dejará en tu cabello peinado donde tu imaginación te lleve. Es cierto. Antes de que se me secara, me hice por lo menos cuatro modelados distintos y siempre se me acomodó. También dice que puedes reactivar el gel mojando de nuevo tu cabello. Eso también es cierto. Este gel también te promete que te deja el cabello con aspecto húmedo y con gran brillo. Eso no fue cierto. La verdad es que mi cabello no parecía ni mojado ni brillante. Quedó más bien opaco. Este gel promete tres cosas de las que cumple dos. Creo que eso es bueno. Voy a llamar a la fábrica para felicitarlos y decirles que mejoren lo del brillo en el cabello. Bueno, eso no se va a poder porque en la etiqueta de este gel no hay ningún teléfono de atención al consumidor. El mejor producto no es ni el más caro ni el que promete más. Es el que se ajusta perfectamente a lo que necesites. Si lo que compras no cumple con todo lo que promete, tú puedes ayudar a los fabricantes a que mejoren sus productos. Comunícate a los teléfonos que aparecen en las etiquetas. Y si no tienen como en este caso y te interesa mucho dar tu opinión, siempre encontrarás al menos una dirección para que puedas enviarles una carta. Antes y después de ir de compras, chécalo bien. ¿Qué piensas, Raulito? Bueno, pienso que el gel es más o menos bueno porque cumplió dos de las tres cosas que venían marcadas en la etiqueta. Eso es cierto, pero en la etiqueta del envase no venía ningún número telefónico para comunicarse en caso de alguna queja. Ah, no, ni en caso de felicitación tampoco. No, Raulito, tampoco en caso de felicitaciones, no. Pues sí, muchachos, es cierto lo que dicen. Niñas y niños, ¿les ha pasado que en ocasiones cuando compramos un producto, este no cumple con lo que promete en la publicidad o en la etiqueta? Sí, 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 a mí sí. Hace unos días mi mamá compró un jabón para la ropa que vio en una revista. Y entonces decía que dejaba la ropa blanca como la nieve. Y el anuncio decía que con una tapita ya era suficiente, pero no es cierto. Yo vi que le puso como 20 tapitas. ¿20 tapitas? Bueno, pero por lo menos sí la dejó como la nieve, ¿no? Pues sí, un poco sí, pero como la nieve, pero de chocolate. Porque mis calcetines quedaron casi como, como, casi mugrosísimos como los echamos. Ay, niñas y niños, nosotros tenemos que comparar la información de los anuncios publicitarios con la información de los envases o las etiquetas para poder buscar similitudes y diferencias. ¿Qué les parece si hacemos un ejercicio para que las niñas y niños en casa vean cómo se hace? Sí, vamos a hacer un ejercicio. Muy bien, aquí tenemos un anuncio publicitario. A ver, ¿qué vemos en él, Raulito? Es un gel para eliminar el coronavirus. Sí, me parece que es un gel que se llama Pichofín, el rey de la desinfección. Y eso que dijiste es el eslogan del producto. Recuerden, niñas y niños, que el eslogan es una frase que sirve para identificar el producto. También dice que ahora está mejorado, aunque no se sabe a qué se refiere en realidad. Sí, y se ve que el gel está acabando con los coronavirus malvados. Y ahí se ve como los coronavirusitos le dicen ¡no! Cuando les cae el gel así encima. ¡No! ¡No! Tienes razón, Raulito. Y también, bueno, dice que elimina el 99% de... ¡Ah, caray! No, no alcanzo a leer. ¿Qué dice ahí? Yo te puedo ayudar, Juan Carlos. Mira. Ah, a ver, Raulito, gracias. Dice... Es que creo que tú ya necesitas lentes. Pero, a ver, dice... Gracias, Raulito. Elimina el 99.9% de los gérmenes, bacterias y hongos. ¡Ah! ¿Qué? Maestra, pero no mata el coronavirus. No, Raulito. Pero tú pensaste que sí lo hacía y por eso fue la ilustración. Recordemos, niñas y niños, que los anuncios publicitarios transmiten información no solo con el texto, es decir, con las palabras, sino también con las imágenes o ilustraciones que ponen. Exactamente. Me parece que caíste en el truco, Raulito. Y también, bueno, hay otras letras pequeñitas, chiquichitas, ahí abajito a la derecha que no... ¿Me ayudas? Sí, a ver, dice... Gel antibacterial, 75% de alcohol, 370 mililitros. Ah, muy bien. Gracias, Raulito. Me parece que el anuncio está diseñado para que las personas crean que este producto puede eliminar el coronavirus. Al menos eso parece indicar la ilustración. Pero en una revisión más atenta, pues observamos que eso no es cierto. Así que aquí ya tenemos algo que debemos considerar con mucho cuidado. Pero, maestra, no es justo. Si las personas no leen con mucho cuidado, a lo mejor van a comprar ese producto pensando que si lo usan van a eliminar el coronavirus. No, eso. Necesitamos quejarnos. A su vez nos quejamos. El asunto es que el anuncio nunca dice que elimina el coronavirus, Raulito. Usa una imagen que todos o casi todos y todas identificamos como el coronavirus, pero nunca dice que lo elimina. Ah, sí. Es cierto, es cierto, Raulito. Bueno, creo que este es otro de los muchos recursos que utilizan quienes hacen la publicidad de los productos. Pero para eso, las niñas y los niños en casita y todos nosotros debemos revisar muy bien, con mucha atención, todo lo que viene ahí, ¿eh? Exacto. Y ahora vamos a revisar la parte frontal del envase. ¿Qué es lo que observan? Dice la marca, que es Pichofín, y el eslogan, otra vez. Exacto. Ajá. Me parece que vuelve a decir que elimina el 99% de gérmenes, bacterias y hongos, pero esta vez, bueno, en letras muy chiquitititas. Exacto. Ah, y bueno, también dice lo del gel antibacterial, ¿no? 75% de alcohol y la cantidad de gel, que es de 370 mililitros, pero ya no dice lo de ahora mejorado. Muchas gracias, muchachos. Ahora vamos a ver la parte posterior de la etiqueta. Ahí también vamos a encontrar información que debemos analizar, así que pongan mucha atención. Raulito, Juan Carlos, ¿qué información tenemos aquí? A ver. Uy, maestra, aquí hay muchísimas letras. A ver, seguro son puras mentiras. No. A ver, Raulito, no, 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 no. No todo lo que dicen los anuncios publicitarios y las etiquetas de los productos es mentira. Hay que fijarnos muy bien, Raulito. Pues sí, pero yo ya no confío en las letras chiquitas. Justo por eso lo mejor que podemos hacer es revisar con mucha atención. Juan Carlos, ¿nos ayudas a leer, por favor? Claro que sí, maestra. Dice, bueno, primero vienen las instrucciones de uso y dice aplicar el producto en las manos o superficies a desinfectar y frotar. Luego tenemos las advertencias. Evita el contacto con los ojos. No deje al alcance de los niños. Y, bueno, también dice que es inflamable. Luego tiene el contacto que dice productos de limpieza El Rey, México. Viene nuestro teléfono que también dice 01900-123-456. La calducidad que dice que es hasta el 01 del 05 del 2023, o sea, el primero de mayo del 2023. Y luego viene el lote del envase. También dice que viene, es elaborado con plástico reciclado. Y, bueno, nuestro código de barras al final. Pero, ¿qué es eso del código de barras? Son esas rayitas verticales que se ven hasta abajo a la derecha, Raulito. Y ese código contiene información relativa al producto. Cuando lo pasan en la caja, por ejemplo, ofrecen el precio, entre muchas otras cosas. Bueno, creo que ya podemos hacer un análisis de las semejanzas y diferencias entre la información que aparece en el anuncio publicitario y la que viene en la etiqueta del producto. Así que, niñas y niños, pongan mucha atención para que ustedes en casa puedan hacer el mismo ejercicio con cualquier producto que tengan a la mano. Muy bien. Ay, yo, yo, yo quiero empezar, por favor. Muy bien. Sí, pues, vimos que el anuncio y la etiqueta tienen la marca y el eslogan. Exacto, Raulito. Y también tiene la promesa publicitaria, que es, elimina el 99% de gérmenes, bacterias y hongos. Eso último es la aclaración a la promesa, porque viene en letras muy pequeñas en ambos casos. Ahí es donde nos damos cuenta que no elimina los virus y, evidentemente, tampoco dice nada del coronavirus. Exacto. También en los dos casos viene la composición y el contenido. Ahora, ¿qué me dicen de las diferencias? Bueno, en la etiqueta de atrás sí viene información que no contiene el anuncio, ¿no? Como las instrucciones de uso, las advertencias o los datos de contacto. Así es, Juan Carlos. Y también viene información que ya aprendimos a reconocer en la clase anterior, como la caducidad, el lote, trae también el código de barras y la información sobre el envase, que es donde dice que está reciclado. Y eso, la verdad, es que es algo muy bueno. Sí. Maestra, yo lo que me di cuenta es que el envase ya no trae la ilustración. Esa es donde aparece que el gel está acabando con los coronavirus. Esa es una muy buena observación, Raulito. Niñas y niños, ¿qué les parece este análisis que hemos hecho? Espero que hayan podido apreciar algunas de las semejanzas y diferencias que hay entre la información que ofrece el anuncio publicitario y la que ofrecen las etiquetas de los productos. Yo creo que las etiquetas traen más información. Sí, eso es cierto, Raulito. A mí me parece que los anuncios tienen, bueno, menos información y que además, pues, la presentan de una forma que puedan atraer la atención de las personas, ¿no? Es cierto. Y hay ciertas semejanzas y diferencias que podemos apreciar claramente. Lo más importante es que seamos capaces, niñas y niños, de identificar los recursos publicitarios para compararlos con la información más específica y concreta relativa al producto, que normalmente las vamos a encontrar en las etiquetas. Ustedes en casa, niñas y niños, tienen que ser muy observadores y observadoras. No se dejen cautivar por la publicidad. Revisen siempre las etiquetas de los productos que vayan a comprar o consumir. ¿Y saben qué? Yo me di cuenta que el eslogan se repite siempre tanto en la publicidad como en las etiquetas o estampados del producto. María, ¿eso por qué pasa? Pues, como ya lo habíamos comentado, el eslogan sirve para reconocer e identificar el producto. Bien, vamos a ver el siguiente video. En tu memoria pueden quedar grabadas muchas frases con facilidad. Nadie sabe para quién trabaja, camarón que se duerme se lo lleva a la corriente, el león es como lo pintan, etc. Se te graban rápido porque en pocas palabras encierran varias ideas, imágenes o emociones. Los fabricantes buscan frases así de cortas que se conviertan en el lema o eslogan de sus productos para que se graben en tu memoria y no los olvides al momento de comprar. ¡Los conocen muy bien! Estamos con Spooky, que es director creativo de S2 México. ¡Hola, Spooky! ¡Hola, Paola! ¡Hola, Paola! ¡Hola, Raúl! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Es un eslogan. Un eslogan, mira, se junta un grupo de personas que son creativos, redactores o directores de arte y empiezan a pensar en una idea. Normalmente esa idea la piensas para comunicar algo acerca de una marca y tienes que fijarte a quién le vas a hablar. Cuando tú encuentras ya qué decir, que tienes la idea grande, de esa idea tratas de buscar una frasecita que en cinco o seis palabras resuma lo que quieres decir de la idea. Esa frasecita tiene que ser memorable para que la gente se acuerde de ella. ¿En qué se fijan cuando hacen un eslogan para nosotros? Mira, Raúl, todo el trabajo creativo tiene que ver con la observación. Nos fijamos por un lado en qué cosas les gustan, cómo qué programas ven, qué palabras usan, qué ropa les gusta ponerse. Y por otro lado, desde un punto de vista mucho más profundo, en qué cosas son importantes para ustedes. La familia, sus amigos, pertenecer a un grupo de cuates, ¿sí? Todo eso lo juntamos y buscamos un justo medio para hacer un eslogan que les haga sentido, que les signifique algo bonito y que valga la pena que lo vean y se acuerden de él. Adiós, gracias, Ricky. Bueno, gracias a ustedes, nos vemos, que les vaya muy bien. Chao. Los eslogans son un buen truco para darle personalidad a los productos. Como este, siempre cerca de ti. Se supone que el producto es como un amigo que siempre está cerca. O como este, así me quiere mi mamá, que parece que una a la familia y te da el cariño de tu mamá. Siempre habrá un eslogan que nos llame la atención, porque lo hacen a nuestra medida. Pero lo que importa no es el eslogan, sino el producto. Sí, es cierto. Esas frases como que se nos quedan en la mente. Así es. Y ahora vamos a cerrar esta clase con una reflexión sobre las marcas y los productos que consumimos. Ustedes en casa, niñas y niños, piensen si lo que compran y consumen es porque son buenos productos o porque son las marcas. Vamos a ver. ¿Cuántas marcas famosas puedes recordar en 5 segundos? Los dueños de esas marcas que conoces han ganado tanto dinero que pueden gastar una parte en anuncios. Para que a nosotros se nos queden grabadas sus marcas. Por eso, cuando estamos en una tienda, buscamos las marcas que más conocemos. Aunque enfrente de nosotros haya más productos. Si cada vez que compres algo, buscas buenos productos sin verles la marca, lo seguro es que encuentres cosas que antes no has visto y quizá hasta más baratas. La próxima vez que vayas a gastar tu dinero, piensa. ¿Compras porque es un buen producto o porque has visto su marca muchas veces? Recuerden que en la clase de hoy revisamos la publicidad escrita de algunos anuncios y comparamos su información con la información contenida en las etiquetas y envases comerciales de dichos productos. Así pudimos ver que hay cierta información que se repite, como la marca y el eslogan, pero que hay otra que solo aparece en la etiqueta o el envase. Como las advertencias o los datos específicos, como contenido, lote, caducidad, entre muchos otros datos. Y para reflexionar, les vamos a dejar una pregunta a los que están ahí en casita. ¿Por qué hay información que se repite en el anuncio y en la etiqueta y otra que no aparece en los anuncios? Y espero que lo que aprendimos en esta clase les ayude para realizar un consumo cada vez más responsable. Hasta la próxima. Maestra María, Raulito, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Besos. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con comparemos anuncios y etiquetas de lengua materna español de cuarto grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, ingles. Nos vemos. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Vamos a trabajar un ejercicio de coordinación que se llama caperuza. Vamos a levantar nuestra pierna derecha y la mano derecha igual. Y al mismo tiempo vamos a elevar talón del pie contrario. Izquierda y elevamos talón. Derecha y elevamos talón. Ahí está. Bien. Un poco de equilibrio se necesita. Y coordinación. ¿Vale? Una más. Una más. Acuérdate. Levas rodilla y la mano del mismo pie. Bien. Bien. Nos ponemos en posición y elevamos rodilla derecha, mano derecha. Muy bien. Izquierda. Muy bien. Hago un poco más de espacio para que puedas levantar rodilla y mano derecha. Al mismo tiempo, elevando el talón del pie contrario. Bien. Hace una coordinación. Trata de mantener un poco el equilibrio. Apoya eso. Con tu otra mano. De tal manera que te puedas sentir a gusto. Acuérdense que es la rodilla que se levanta, la mano del mismo lado se estira. Ahora vamos a hacer una marcha nada más marcada. Lo que vamos a hacer es elevar nuestras rodillas de forma alternada y vamos a la altura de nuestra cintura. Vamos a hacer que peguen nuestras manos y vamos a alternar derecha, izquierda, derecha, izquierda. Muy bien. Alza un poquito más las rodillas. Muy bien. Un poquito más la marcha. Que se vea. La marcamos. Muy bien. Levamos más las rodillas. Perfecto. Vamos a hacer la marcha. Lo ponemos en posición de forma relajada y empezamos. Derecha, izquierda. Espalda bien derecha. Controlen su movimiento. Muy bien. Respira. Arriba, rodillas. Arriba. Que la rodilla llegue. No bajen las manos. Espalda bien derecha. Espalda derecha. Sigue. Sigue. Eleva más la rodilla. Muy bien. Perfecto. Así. Más. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono. 5541-7204-13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. aprendencasa.cep.gov.mx. Nos vemos. Adiós. Adiós. ¡Muah! 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 El orgullo se ocorre dentro de mí. Me duele hasta la final saber que me olvidas de mí. De sangre, de discreción, de rescato de ti. Y sin embargo sí es unida mi existencia. Y si vivimos cien años, cien años, pienso en ti. Pasaste mirando con gran indiferencia. Pasaste mirando con gran indiferencia. Amén. 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 de varios pueblos indígenas conquistó la gran Tenochtitlán, aunque nunca logró tomar posesión como virrey. Un dato curioso es que él mismo eligió nombrarse Hernán Cortés. Los esperamos en nuestra próxima cápsula de Aprende Rápido. Y no olviden que utilizar cubrebocas y lavarse las manos con agua y jabón varias veces al día los mantendrá alejados de las enfermedades. ¡Nos vemos pronto! Cuando era pequeña creía que las estrellas serían mi pasión y pasaba horas viendo al espacio y todo lo que aún había por descubrir. Y aunque en casa el estudio siempre era lo más importante, mi mamá me decía, creo que sería buena idea que seas maestra. Y mi papá le contestaba, creo que es más seguro que seas dentista. Mi curiosidad me llevó a estudiar física, pero fueron mis ganas de conectar con el lado humano de la ciencia, lo que me llevó a estudiar física médica. Después de muchos años, mi esfuerzo y mi estudio me llevaron a colaborar en el Organismo Internacional de Energía Atómica, convirtiendo mi pasión en un orgullo que nunca puedo olvidar. Los límites solamente se crearon para marcar la distancia hasta donde tú quieres llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!